Cuál es lo que vive en el Taiwán Ella cruza su camino con las chicas y los hijos Por las noches se hacen tíos porque nada en aburridos Si es a un lado le reprochan, desde el otro no comprende En las fiestas se sorprenden y en casa no lo saben Ella sabe explorar, tú se senta para mal Si vosotros hablan mal, esa mierda virtual Su horizonte es dual, dual Le da igual lo que digan, le da igual Lo que la le le da igual Lo que digan, le da igual Ella cruza su camino con las chicas y los hijos Por las noches se hacen tíos porque nada en aburridos Sabe hacer, funcionar, su inercia natural Corazón bisexual, alma libre universal Ella sabe explorar, tú se senta para mal Si nosotros hablan mal, esa mierda virtual Su horizonte es igual, igual Le da igual lo que digan Le da igual lo que digan Le da igual lo que digan Le da igual Los dos, ¿dónde sale el sol? Su horizonte es igual, ¿dónde sale el sol? ¡Arriba, Mariela! Si le da igual, que le digan que se viene mal Que lo use el cabeceando sal Que le digan que eso no es normal Porque a ella le da igual Que le digan que hace miedo mal Que lo use el cabeceando sal Que le digan que eso no es normal Le da igual lo que digan 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 Le da igual lo que digan